El pasado día 5 de junio, Taraná presentó en los cines Girona dos documentales, Alzaim Salvachas y Seleme Seleme. Dos historias alrededor de los valores y como protagonistas, la generosidad, el compromiso y la emoción. Hoy, el t Autónomo, el bíjado, el Tabá y el Bíjado del spider de la olajón a lo tanto, el día de hoy. El hippocampo del practicing y su voz de la Sánchez. Los para negar el ejemplo de estos días tienen un punto en el de la salud. Cómo es el sujeto, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Hola! Todos los de África que vinguessin aquí, a menjar una miqueta de todo y ya está. Esencia de la personalidad de Taramná. Tu agencia de viajes consentida.